La gran figura que yo quiero ser es prácticamente inalcanzable y creo que el torero siempre se comerá esa pequeña frustración. Todos los toreros llevamos cuando nos retiramos esa pequeña frustración de no haber sido lo que nosotros queríamos ser. Si me pareciese a mi padre sería la hostia, ¿no? Pero yo no quiero parecerme. Yo quiero tener mi propia personalidad y ahí es donde está la dificultad. Ahí, eso es. Y que baje para abajo. El pie no es con la punta, ¿eh, Alejandro? El pie es con el talón, no con la punta. Ahí, déjasela. Alejandro, déjasela. Es paralelo a la barrera, ahí no. Y no se puede probar aquí. O te comprometes y tu objetivo se cifra en ser figura del toreo o todo lo demás no vale. Y Alejandro tiene un problema. Es que viene impregnado de toda mi mentalidad. Una mentalidad que ha desaparecido, una mentalidad totalmente caduca. Y él quiere imponerse a los tiempos. Y esto es casi imposible. Y yo creo que eso es lo bonito de los toros, ¿no? No ser una continuación de, sino ser otro. Y yo creo que eso es lo bonito de los toros. Y yo creo que eso es lo bonito de los toros. Gracias.